Después de esto, vimos con julio 380 presos políticos, después de estas liberaciones, entre mayo, que estamos hablando de 459, julio, estamos hablando ahora de 380 presos políticos. Pero sigue la represión y sigue la persecución en Venezuela. Vimos este año 2018 como en enero se empezaron a perseguir los gremios. Se dio con el caso de Oscar Pérez una orden de captura en contra de un compañero abogado nuestro que tuvo que salir del país para no ser detenido. Pero la persecución contra los gremios no terminó ahí. También se detuvieron médicos, enfermeras, periodistas, terminando con la detención. Se desempeñó el año 2018 con respecto a las liberaciones, a las detenciones, pero además vemos cada suceso más atroz que el anterior. Cuando creíamos que estábamos en el peor momento, viene la detención del diputado Juan Requesén, violando su inmunidad parlamentaria, sin derecho a la defensa y sin debido proceso. No solo es detenido, sino que además es torturado y esto también es televisado. Vemos como el año 2018 las violaciones a derechos humanos, el gobierno, las muestra sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de recato. Muestran cómo asesinan a la gente frente a los medios de comunicación, frente a las redes sociales y cómo los torturan. Y además lo publican como en el caso de Juan Requesén. En paralelo, tenemos en Venezuela la peor crisis humanitaria y tenemos la peor crisis migratoria. Ya para junio, julio, se está hablando de más de dos millones de venezolanos fuera del país y una crisis migratoria que no solo ha afectado a Venezuela, sino que ha afectado al país. Esto ha llevado a que en septiembre el Consejo de Derechos Humanos haya aprobado una resolución histórica en la cual se pide a la alta comisionada que venga a Venezuela a constatar la crisis humanitaria y que venga a constatar la situación de derechos humanos en Venezuela. Hasta ahora hemos visto que el gobierno ha señalado que va a permitir la visita. Desde la coalición por los derechos humanos hemos estado desde septiembre acudiendo a la ONU, llevando información para que se registren cada una de las violaciones a derechos humanos que han ocurrido o que están ocurriendo hoy día en Venezuela. Y como les decía, no solo en ese momento tenemos lo que es uno de los hechos más sobresalientes, que era la detención del diputado Juan Requesén, sino que en octubre estamos hablando del asesinato del concejal Aldama, que fue detenido el 5 de octubre y que falleció el día 8 en circunstancias extrañas que todavía tampoco se han aclarado. En noviembre llegamos a tener 399 presos políticos y en noviembre hay un hecho significativo que es que los policías metropolitanos e Iván Simón Obis cumplen 14 años injustamente detenidos. Tenemos 19 años de una pérdida de democracia, 19 años en que cada día perdemos más hasta anular prácticamente nuestros derechos humanos y tenemos presos políticos en Venezuela que tienen 14 años injustamente presos. Luego podemos decir que hay un cambio luego de la resolución en septiembre y un cambio de los gobiernos con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela y que los gobiernos democráticos han pedido la libertad de los presos políticos. En diciembre, con la celebración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los defensores de derechos humanos nos hemos dedicado no solo a pedir el restablecimiento de la democracia, sino que también hemos solicitado que se dé la liberación de estos presos políticos. En diciembre no hubo liberaciones como se esperaba, no hubo ningún tipo de acción del gobierno que retrocediera un poco con respecto a la libertad de los presos políticos, sino al contrario, hay más persecución, empezamos el año con 402 presos políticos, como les dije. Y además hay que significar que de los 66 presos políticos militares que teníamos en enero del año 2018, en enero del año 2019 tenemos 162. Es decir, que llega casi a 100 el aumento de un año a otro de presos políticos militares. Nosotros desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia queremos decirles a ustedes, al mundo, de que en Venezuela hay 402 presos políticos y que en una sociedad en la cual hay presos políticos no hay democracia. Que no podemos hablar de democracia ni de libertad cuando hay presos políticos. Y hacemos un llamado al mundo para que pida la libertad de los presos políticos y para que nos ayude en la restitución de la democracia en Venezuela. Con respecto al tema de la democracia y a lo que ha sido, lo que se discutió ayer en la Asamblea Nacional, con respecto a la amnistía, le voy a hacer el derecho de palabra a mi compañero, el doctor Carlos Daniel Moreno. Gracias. Bueno, ante todo, buenos días. En nombre de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia queremos presentarles a ustedes, periodistas y medios de comunicación, nuestro saludo o nuestros mejores deseos de feliz año 1900 de 2019. Y que, bueno, para ustedes y para su familia sea un año de mucha salud y de bienestar y que ojalá que este año sea el año del cambio deseado y anhelado por todos los venezolanos. Nosotros queremos significar algo con respecto al informe o el balance que acaba de presentar la Coordinadora General de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, la doctora Ana Leonora Costa. Y es el contenido de esa declaración que se dio en 1789, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, especialmente el artículo 16. En ese artículo se señalaba que en una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada, no hay constitución, no tiene constitución. Y esa es la realidad que hoy vivimos nosotros los venezolanos en la actualidad. No tenemos una constitución plena y absolutamente vigente. No hay un respeto por la constitución, no hay un respeto por la Carta de Derechos contenida en la constitución. No hay un respeto por la distribución de competencias y atribuciones y por el reparto territorial del poder público en general. En ese sentido, nosotros queremos iniciar nuestra participación en este balance que está presentando la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia con algo muy simpático que hemos visto en los últimos días en las redes sociales, que es el tema de los 10 años, del cambio en los 10 años. Bueno, aquí en Venezuela se resume de forma muy sencilla. Hace 10 años había un militar preso, 10 años después tenemos 161 militares presos. Eso refleja cuál es la realidad. O sea, en 2009 solo un militar preso. En 2019, 10 años después, 161 militares presos. Cifra que va en aumento porque hemos observado que ha habido un desplazamiento de detenidos de la sociedad civil hacia el mundo castrense, hacia el mundo militar. De la misma manera, podemos decir que hace 10 años no habían estudiantes presos. En 2019 todavía hay estudiantes presos. O sea, en el año 2009 había un grupo reducido de presos de la sociedad civil. Una vez más recordamos el caso de los policías metropolitanos. Una vez más recordamos el caso de los comisarios. Y hoy estamos hablando de que iniciamos 2019 con 402 presos políticos y esa es la realidad. Hace 10 años había una institucionalidad democrática relativa. Hoy no existe institucionalidad democrática en el país. Se convocó a un proceso electoral anulando partidos con unas elecciones que no fueron libres, que no fueron justas, que no fueron amañadas. Y en ese sentido nosotros, desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, tenemos que condenar la sentencia número uno de la sala constitucional. Que es la que procuró esa juramentación fraudulenta llevada a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia. Desde esa perspectiva nosotros como coalición le brindamos pleno respaldo a la Asamblea Nacional en cuanto al acuerdo aprobado el día de ayer en relación a impulsar una ley de amnistía y un conjunto de garantías para el respeto y el resguardo de la Constitución y para volver al orden constitucional. Constitucional. Evidentemente que esa es una ley que será construida y estamos así convencidos porque nos lo manifestó el presidente de la Asamblea Nacional el día de ayer. Esa es una ley que será construida desde la sociedad civil, o sea, desde los directamente afectados. Y por supuesto, velando por el estricto cumplimiento del artículo 29 de la Constitución. No podrán ser amnistiados, ni las violaciones graves de los derechos humanos, ni todo lo que está contenido en el artículo 29. Y adicionalmente a eso, evidentemente que será sometida a consulta pública donde nosotros como sociedad civil vamos a participar y se solicitará la opinión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como la misma Constitución, así lo establece, y como la reiterada sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, así lo ha señalado. Yo creo que nosotros en este momento, como venezolanos, como juristas, como integrantes de distintas organizaciones de derechos humanos, estamos llamados, ¿verdad?, a contribuir con todas aquellas iniciativas que busquen el restablecimiento del orden constitucional. Insistimos que se quebrantó, que se fracturó desde la famosa sentencia 155 y 156 en el año 2017, y que lo que ha venido desarrollándose desde ese momento hasta la sentencia número 1 de las salas constitucionales de 2019, es una profundización de la crisis institucional que vive en Venezuela. Que usted podrá, como venezolano, usted podrá, como ciudadano, colocarle el nombre que le parezca, pero en definitiva, en definitiva, un Estado constitucional y democrático en Venezuela en la actualidad no existe. ¿Cómo deben ser los criterios para determinar qué funcionarios de la Fuerza Armada pueden estar beneficiados con esta amnistía? ¿Y quién es lo? ¿Cómo debe hacer ese proceso? Mire, los criterios en relación a las leyes de amnistía están universalmente recogidos en los instrumentos internacionales, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, y en las distintas decisiones que a lo largo de estos últimos 20 años, por no decirlo menos, ha venido dictando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, podemos significar el caso de Chile, podemos significar el caso de Ecuador en materia de amnistía. ¿Qué es lo que no se puede amnistiar? ¿Qué es lo que no puede estar sometido a una amnistía? Son las violaciones graves a los derechos humanos en principio. Eso es imposible de ser amnistiado. Si eso llegara a ser así, evidentemente que la Corte Interamericana, que nosotros como defensores de derechos humanos consideramos que su jurisdicción sigue estando plenamente vigente en Venezuela, porque el mecanismo a través del cual fue denunciado el tratado es total y absolutamente inconstitucional. Esa es nuestra visión. Pero tenemos las decisiones de la Corte Interamericana que fijan los criterios, que nos señalan, mira, violaciones graves a los derechos humanos, no puede ser sometido a amnistía, está excluido también del inducto de la gracia presidencial. Y en definitiva, el artículo 29 de nuestra Constitución es claro, que señala meridianamente que puede ser sometido a amnistía y que no. Ahora, evidentemente que el Parlamento Nacional, en el acuerdo producido el día de ayer, está planteando una ruta constitucional clara, clara y ajustada a la legalidad. O sea, se aprobó la Asamblea Nacional el día de ayer, acertadamente aprobó un acuerdo mediante el cual va a dar impulso a una ley de amnistía. Ley de amnistía que, insistimos, será construida, y no tenemos la menor duda, desde la esfera de la sociedad civil. Esta ley de amnistía tiene efectos temporales sobre los distintos tipos penales que en un momento dado han sido imputados. Recordemos además que en Venezuela hay personas, como el caso de los policías metropolitanos, que son los presos políticos más antiguos que tiene Venezuela, que ya han sido condenados. De forma irrita, sí. De forma ilegítima, sí. De forma ilegal, sí. Pero que ni siquiera han podido optar a los beneficios o a las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Desde esa perspectiva, solamente a través de una endistía eso se puede solucionar. Por otro lado, tenemos aquellas garantías que deben ser brindadas a aquellas personas que en el marco de la Constitución y en el marco de lo preceptuado en el artículo 333 de la Constitución estén dispuestos al rescate del orden constitucional. Doctor, ya que se está pronunciando sobre lo que sucedió ayer en la Asamblea, sobre esa declaración, ¿qué opina usted sobre esa presunta usurpación de la presidencia de Nicolás Maduro? Bueno, mire, eso constitucionalmente tiene una explicación racional. O sea, para que la voluntad popular pueda materializarse debe darse en el marco de una elección justa, de una elección libre. Ahora, nosotros tendríamos que preguntarnos qué pasó el 20 de mayo. O sea, la comunidad nacional toda tendría que preguntarse. Hubo en Venezuela la convocatoria a una elección que debe darse por lo menos con seis meses de antelación de acuerdo a la misma Constitución. No estamos inventando, eso está en la Constitución. Por lo menos con seis meses de antelación se hizo. El que convocó ese proceso electoral estaba facultado constitucionalmente para hacerlo. Los partidos políticos en Venezuela participaron todos en igualdad de condiciones. El registro electoral permanente fue debidamente auditado, depurado. O sea, tendríamos que ver todo el conjunto de pasos que deben darse para que la expresión de la voluntad popular sea evidentemente el mandato de la soberanía. En mi opinión muy particular, eso no se evidencia del proceso electoral del 20 de mayo. Pero la guinda de la torta la pone la sentencia número uno de la sala constitucional de este año. O sea, en definitiva, aquí nosotros estamos observando que existe una usurpación del poder ejecutivo. O sea, eso es lo que constitucionalmente o es el diagnóstico constitucional que se puede hacer. Eso lo puede hacer. Es más, nosotros inclusive hemos reflexionado mucho sobre ese tema porque evidentemente que estamos frente a una crisis de orden político y de orden constitucional de dimensiones extraordinarias. Con respecto a la detención de los militares, decían que de 66 pasaron a 163. En esos casos ya hay juicios, simplemente están detenidos y no se está llevando a cabo el proceso. Si podemos hacer un balance sobre eso. ¿Y a quién creen que se debe a que las últimas detenciones han sido en su mayoría de militares no han sido? ¿Quién se cambia? ¿Estaba echando? ¿Estaba echando? ¿Estaba echando? Yo le añado a esa pregunta, ¿en qué tipo de cárceles están? ¿En qué... en cuáles cárceles están más que todos estos militares detenidos? Sí, en cuanto a las detenciones de los oficiales de las Fuerzas Armadas, cabe destacar el incremento sustancial de detenciones en el mundo militar en el año 2018. Al día de hoy, muchos de estos oficiales están a la espera que se les fije la fecha para la realización del juicio oral y público. Hay también algunos casos que están a la espera de la audiencia preliminar. Pero lo más grave de esta situación es que hay algunos oficiales que aún permanecen detenidos a pesar de haber cumplido la pena en los últimos meses del año 2018 y hasta el día de hoy no se ha emitido la correspondiente boleta de excarcelación por parte del Tribunal Militar de Ejecución. Esta situación se agrava aún un poco más si entendemos la cantidad de oficiales que están detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde padeciendo problemas graves de salud. También tenemos el caso de un oficial general con una enfermedad terminal en el hospital militar Carlos Arbelo y no ha habido pronunciamiento alguno por parte de los tribunales. Hay un silencio cómplice en cuanto a la situación de los derechos humanos, de los oficiales, de los militares que se encuentran detenidos al día de hoy por causas políticas. Recordemos que en Venezuela tenemos oficiales militares presos por causas políticas en la cárcel militar de Ramo Verde, en la cárcel militar de La Pica, en el estado Monagas, en la cárcel militar de Santa Ana, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar hay un número importante y en la Brigada de Policía Militar. También hay otros oficiales detenidos en diferentes comandos del interior del país. Una situación que evidentemente genera alarma con respecto a lo que es la institucionalidad de la Fuerza Armada. Podría interpretarse como una agresión hacia la institucionalidad en los cuarteles. Abogado, ¿la mayoría de estos detenidos, de estos funcionarios militares detenidos, son de alto rango o son de tropa? Al día de hoy tenemos oficiales generales, generales de división, generales de brigada, oficiales superiores, un número importante de oficiales subalternos y un número importante de tropa profesional que está detenida por causas políticas. Militares, que al igual que los demás presos políticos, ya ha sido vulnerado el debido proceso. Se le ha irrespetado los derechos fundamentales, situación que evidentemente debe generar algún tipo de alarma puertas adentro de los cuarteles. ¿Cuál es el paso para que se empiece a cumplir y esas presos políticos empiecen a salir en libertad? Evidentemente que la ley como tal ejecute, hay una fase donde tiene que ejecutarse. Recordemos, como lo hemos referido de forma insistente, estos presos políticos están en diferentes cárceles del país, bien sean militares o civiles, que dependen del Ejecutivo Nacional. Ciertamente es el Ejecutivo el que debe dar cumplimiento al ejecute de esta ley. Sin embargo, el dictar, el pronunciarse en la Asamblea Nacional con respecto a la situación de los presos políticos, tenemos que entender que hay un aspecto de carácter político y hay un aspecto de carácter jurídico. Ambos importantes en este escenario. Hay que entender que la misión en este momento de la Asamblea Nacional es recuperar la institucionalidad y la democracia. Y creo que para tener democracia desde la coalición, pensamos que para tener democracia realmente no puede haber presos políticos. Debemos comenzar con la liberación de todo y cada uno de los presos políticos para poder entender, para poder comenzar a recorrer el camino del sendero de la democracia. Bien, eran palabras entonces de finalmente el abogado Alonso Medina Roa, quien también aseguraba que desde enero del pasado año 2018 existían, cuando existían 63 militares detenidos, también hoy en día, lo que es enero del año 2019, son 162 los militares que están detenidos, un balance general que ofrece hoy en día a esta hora la coalición por los derechos humanos y la democracia, una serie de abogados que han defendido entonces algunos de estos presos políticos que de alguna forma otros han salido en libertad y son 402 los que hoy en día se mantienen detenidos. Es información que se genera a esta hora desde Caracas, Venezuela, reportó para BPI TV, Joan Álvarez. Gracias. 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 Gracias.